Permiso de la mesa directiva, saludo la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, saludo la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, Maestro José Antonio León Ruiz, saludo la presencia del compañero diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, saludo la presencia del Vicealmirante Javier Abarca Larcón, Comandante de la Quinta Región Naval, saludo la presencia del distinguido compañero Arturo Emiliano Abreu Marín, Delegado Federal, Representante de nuestro querido Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, saludo la presencia de los presidentes y presidentas municipales de nuestros 11 municipios, integrantes de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano de la Armada de México, saludo la presencia también del General Maya, Don José Isabel Zulúpsima, digno representante de nuestros usos, costumbres, tradiciones, cultura, lengua y comunidades mayas. Gracias, compatriotas, todos. Decreto número 139, por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, abro comillas, 2021, Bicentenario de la Armada de México. La Honorable Decimosexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta artículo único, inscríbase con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, abro comillas, 2021, Bicentenario de la Armada de México, cierro comillas. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, la inscripción deberá quedar ubicada en la parte del muro de honor que queda del lado izquierdo de la mesa directiva. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la develación de la inscripción se llevará a cabo en la sesión solemne del día 8 de octubre del 2021. La presidencia de la mesa directiva en funciones determinará el protocolo a seguir para el desarrollo de la sesión solemne a la que se refiere el presente artículo. Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los cuatro días del mes de septiembre del año 2021. Diputado presidente, profesor y licenciado Hernán Villatoro Barrios, diputada secretaria, licenciada Kira Iris San. Muchas gracias.